me encuentro con mis hijos en el área natural protegida cerro de las mitras y vamos a ayudar con la reforestación con semilla de encino de encino de monterrey recolectado de un árbol sano y en las faldas de este mismo cerro y pues que está considerado como planta nativa adecuada para la reforestación de la ciudad de monterrey esta es la semilla que vamos a poner una semilla llena de vitalidad es una parte de la semilla en realidad traemos cerca de un kilo de semilla y bueno pues vamos a comenzar por todo este sendero buscando un claro que hay más adelante